La legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro da a conocer leyes sancionadas por el Parlamento. Reforma del Código Procesal Penal. El nuevo Código de la provincia garantiza mayor transparencia, agilidad y celeridad en los procesos judiciales. Incremento de los fondos destinados a los bomberos voluntarios de la provincia. Mediante esta norma se triplican los aportes solidarios de la comunidad hacia esta indispensable institución. Plan para una fruticultura sustentable. Crea un fondo para abastecer a los diversos mercados, asegurando la calidad en la producción y fortaleciendo la actividad frutícola. Legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro. Discutiendo ideas, construimos futuro.